Un saludo amigos, los saluda su amigo Alan Ortiz y en el video del día de hoy vamos a estar haciendo una colaboración y un reto a la vez con el amigo Roger del canal Pescando con Roger. A mi me gustaría hacer colaboraciones con los youtubers a los cuales yo sigo, pero no es posible porque vivimos en diferentes estados. Entonces, lo que estoy pensando, voy a hacer un reto. Yo he venido a pescar y lo que yo pesque lo voy a cocinar. Y a su vez, este es un reto para el amigo Roger. Él tiene que ir a pescar y lo que pesque lo tiene que cocinar. De esa manera, a su vez, él me va a dar un reto a mí. Todavía no sé cuál va a ser el reto que me va a dar, pero no importa, yo lo aceptaré. Y a su vez, esto es una colaboración que estamos haciendo. Y te invito a ti, si tú eres youtuber y quieres hacer una colaboración conmigo, solamente dime qué tipo de reto me vas a dar y yo lo voy a aceptar. Y ya después, yo te voy a dar un reto a ti. De esa manera, podemos hacer colaboraciones, aunque vivamos en diferentes estados. Sobre todo en estos momentos que no nos podemos juntar, aunque vivamos cerca, porque tú sabes, todo esto es lo del virus. Bueno, vamos a pescar. Hace un poco de viento, entonces, no sé cómo nos vaya a ir hoy. Acabo de terminar de trabajar. Espero atrapar algo porque tengo un poco de hambre. Vamos a empezar a pescar. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Gracias por ver el video. 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 Y ahora sí ponemos la trucha. Primero del lado de la piel. Bueno, ya están listos los espárragos como les dije. Acabo de terminar de trabajar. ¿Puedo borrar tu net real quick? Oh, sure. He's got a big fish. Okay. Thank you. Okay. Alguien me vino a pedir la canasta porque sacó un pescado bastante grande. Están picando bastante bien. Me gustaría ir a grabarlo. Se ve grande, se ve grande. Bueno, vamos a concentrarnos en esto. Ya están listos los espárragos, vamos a comer. Después voy a empezar a hacer unos tiros aquí. ating. ¿Qué? ¡Fontá�os! ¡Lo vas a hacer! ¡Hero,ero,ero! ¡Hero,ero! ¡Lo quedáme, eh! ¡Lo,ero! ¡Eso que Nancy! ¡Nevo, no puedolo! Espera, hermano! ¡Bien, no quiero help! No quiero que es... ¡Tera, no quiero manejar! ¡No! ¡No, está en camino! ¡Está en camino! ¡Está en camino! ¡Nos hay, desde aquí! ¡Todo listo en la flota! ¡No hay un poco de mnie! ¡Está llegando! ¡Y! este es un gran uno es en el nec, wow, es enorme, mira esto wow, es increíble, oh man no iba a bajar hoy wow, qué tal eso, ahí está, tenemos trucha, tenemos espárragos, nuestra comida perfecta, wow, esa trucha que sacó él fue bastante grande, entonces voy a apurarme a comer esto para ir a hacer un par de tiros aquí, yo estaba pescando más arriba, pero esa trucha estaba bastante grande, entonces voy a apurarme a comer y después vamos a ir a tirar porque me emocionó bastante ver esa captura, pero primero hay que comer trucha, nunca me puedo fallar, es el único pescado de agua dulce que yo consumo los demás pescados yo no los como, cuando se trata de mar si los como, pero la trucha es el único pescado de agua dulce que yo como y me gusta mucho bueno, ya sabes amigo Roger, tienes que ir a pescar y tienes que cocinar lo que atrapes yo sé que tú eres muy buen pescador, me imagino que vas a atrapar white bass o crappy, algo así para comer ese es el reto para él este tipo de retos si me gustan ahora estoy un poco nervioso, no sé si llevarlos a la estatua que les estaba diciendo o regresar a ese lugar a pescar miren eso nada más, es una hermosura la trucha tiene estas espinas pero es muy fácil quitárselas una vez que ya está cocinado y ahí quedó nuestra trucha, esto solamente es la piel, me la comería pero como la quemé un poco entonces por eso no me la estoy comiendo pero regularmente si me como la piel de la trucha yo es un poco tarde, vamos a apurarnos porque de verdad si los quiero llevar a que vean esta estatua que está ahí arriba puedo regresar otro día a pescar aquí bueno, vamos a guardar todo y vamos a ir para allá arriba espero poder despedir el vídeo allá listo ya nos terminamos de comer esa trucha, empacado todo estoy dejando mi tripié ahí, espero que nadie se lo vaya a llevar porque quiero subir un poco ligero, no voy a dejar mi caña por supuesto porque eso sí se lo van a llevar pero espero y el tripié no se lo lleven vamos ahora, son unos 15 minutos para llegar hasta donde está esa estatua vamos a apurarnos para llegar todavía con un poco de sol vamos a ver vamos a ver ahí está la estatua wow, lo siento por mi respiración pero la última vez que estuve aquí fue hace como 10 años wow, casi estoy dejando los pulmones no hubiera estado mal subir aquí ya no está corriendo mucho viento entonces bien pude haber cocinado mi trucha en esta área se las voy a mostrar por el frente antes de que me desmaye todo eso fue lo que tuve que subir eh, aquí tenía como una especie de pipa todavía cuando yo vine ah, la tenía al parecer alguien se la quitó pero ahí está, esa es la estatua espero y la puedan ver mejor ahí esa es la estatua wow, que tal eso amigos imponente no? oh, yo descubrí este lugar hace muchísimo tiempo hace como unos 14 años no había camino para llegar a este sitio ahora ya hay una especie de camino desconozco la historia de esta estatua pero la primera vez que yo la mire era increíble sobre todo porque no había caminos hoy en día es muy popular con los alpinistas muchos vienen aquí o personas para tomarse una foto bueno, que piensan? que debo de hacer otro video y grabar aquí cuando esté cocinando sería increíble no lo quise hacer porque estaba corriendo mucho viento pero ya que estoy aquí arriba está bastante tranquilo eh el único problema que vienen muchas personas luego a quererse tomar fotos con la estatua entonces esto sería un problema ah, estoy cansado que les pareció el video amigos? pues ya sabes amigo Roger este es tu reto tienes que pescar y cocinar algo y subirlo en un próximo video y si tú quieres retarme algo o si tú quieres hacer este tipo de colaboraciones conmigo contáctame en mi cuenta de Facebook o en Instagram recuerden, suscríbanse al canal dejen su comentario y como siempre nos mantenemos en contacto wow bueno bajé de allá me puse a hacer unos casteos y logré atrapar una no traigo el tripié creo que me voy a poner la cámara en el pecho pero está de buen buen tamaño déjense las muestras aquí está la trucha amigos me hubiera gustado grabar la pelea porque dio un gran brinco pero esta la vamos a dejar ir ya llevo otras dos ahí va la trucha ya